Tu directo 8 de la mañana, 46 minutos La actual temperatura es de 22 grados y la humedad del 79% Bueno, y en esto de buscar las palabras de todos los actores políticos de la ciudad en la mañana de hoy A uno de los que hemos convocado, a Guillermo Paniagua, que es el concejal del Frente Renovador Peronista A quien recordemos, la semana pasada había hecho una presentación, el espacio Donde solicitaban una reunión con carácter de urgente, justamente por el tema del tránsito Algo que ayer, repito, en la nota exclusiva que hicimos con Alejandro Messina en horas de la tarde Nos confirmó que él va a solicitar que se haga esa reunión prontamente Pero bueno, vamos a analizar todo este contexto, por eso esta línea a través de tu radio ¿Qué tal Guillermo? ¿Cómo le va? Buen día ¿Qué tal Danilo? Buen día Saludos para vos y toda tu audiencia Gracias por el contacto No, por favor, muy amable Lo primero que quiero preguntarle es qué opina, digo, de la renuncia de Ortega Bueno, lo que pasa es que Ortega llegó a un punto tal que se vio sobrepasado por todas estas situaciones que se estaban viviendo Y sumado a la escasez de recursos que tenía en materia humana y en herramientas Es la única salida que le quedaba, ¿no? Porque realmente no era fácil trabajar en las condiciones que la estaba haciendo Ortega, ¿no? Ajá, ¿usted cree que se... a ver, no sé si menospreciar el trabajo es la palabra correcta Pero digo, ¿que no se le dio importancia al trabajo de Ortega o fundamentalmente al área de tránsito? Yo creo que no, yo creo que hace tiempo que no se le da importancia al área de tránsito Que no se cuida, tampoco se cuida la persona que está al frente del área de tránsito No, no, yo el otro día hacía una comparación Ortega estaba trabajando prácticamente solo porque contaba con tres o cuatro inspectores Y hoy con una población que tiene más alrededor de 40.000 habitantes Y un parque automotor grande en materia de automóviles y motos Es imposible Y es lo mismo que un gerente en una empresa le pida a dos operarios que fabriquen 10 autos por día Es más o menos lo mismo Es imposible, ¿no? Y creo que acá no hay superhéroes Acá si Messina tampoco tiene la herramienta y tiene los recursos También va a fracasar, no hay otra, esto es así ¿Qué lectura antes de haber iniciado incluso el trabajo Messina? Pero es así, Danilo, es lo mismo Vos sabés que a mí en un momento me propusieron el tema de tránsito Lo recuerdo No hay, acá no existe la persona Uno puede estar capacitado Vos podés tener las mejores intenciones Y aportarle horas, aportarle trabajo Pero vos imaginate Que bueno, si uno no tiene los recursos Y sobre todo los recursos humanos necesarios Hoy acá nosotros tenemos que hablar de que Para tener una dirección de tránsito como corresponde Y obtener resultados Necesitamos como mínimo 15 inspectores de tránsito Para ejercer los controles Los controles que realmente harían un trabajo eficaz ¿De los cuales con cuánto contamos en la actualidad? Creo que tiene cuatro No sé, y imaginate cuatro Y en época de Si por ahí alguien está con parte médico O algunas licencias Yo estuve con Ortega la semana pasada Y creo que para el procedimiento que hicieron en la rotonda El fin de semana Contaba con dos inspectores, me dijo él nada más O sea que el resto fue el apoyo policial El resto fue el apoyo policial Pero nosotros necesitamos un control estricto Lo que pasa es que bueno Ahora estamos apuntando la rotonda Al camino al fin A la entrada de Varadero Por el tema de Este tema de las picadas Pero nosotros tenemos un caos vehicular En la zona céntrica también Que es también el lugar donde tenemos que controlar Sí, y que todavía no han comenzado las clases Que también es otro problema Exacto, imaginate Imaginate la que comienzan las clases Hay un montón de situaciones Que realmente Si uno Si el que está al frente De esa dirección No tiene No tiene los recursos Es imposible trabajar ¿Usted pudo charlar con Ortega Además de esto que nos está contando? Sí, sí, yo tengo una amistad De varios años De muchos años con Ortega Sí, sí, sí Estaba realmente debordado Ortega Estaba debordado Es más Yo te lo digo Yo le aconsejé Por un tema de salud Por un tema de salud Ortega No venía bien con el tema de la salud De varias veces De varias veces le aconsejé Que bueno Que era preferible por ahí Dar un paso al costado Y ocuparse un poco más de la persona De un poco más de la salud ¿Tiene algún conocimiento de la reunión Que mantuvo en el día de ayer Que termina luego en su renuncia? No, no, no No he hablado En realidad no Ayer no No he hablado con Ortega Para nada ¿Y cómo se enteró Guillermo Con esta decisión de conformar una reunión En la que la integren Las distintas fuerzas de seguridad? Y ayer por la tarde La primera nota exclusiva Que le hacíamos a Messina Cuando nos confirmaba Que iba a ser el director de tránsito Le preguntábamos Justamente por esta solicitud Y dijo que lo primero que iba a hacer Es convocar a esa reunión ¿Tiene conocimiento Si los va a citar Para algún día en especial? ¿Si se van a reunir En el transcurso del día de hoy? La reunión que nosotros pedimos Al señor presidente del Consejo Liberante Se va a llevar a cabo mañana A las 10 de la mañana Mañana a las 10 Va a ser la reunión Que nosotros pedimos Con los demás bloques Con el Ejecutivo Y con los integrantes De las distintas fuerzas Y bueno, por supuesto Con el nuevo director de tránsito Yo creo que puede llegar A ser una reunión muy positiva En cuanto a que sea la primera Antes de ponerse en funciones ¿No? Ojalá Es lo que yo pretendo Que no sea una reunión más De café Es lo que yo pretendo Que sea una reunión Realmente Que todos podamos salir satisfechos Y con una resolución A esta problemática Guillermo Le dejo un saludo muy grande Muchas gracias por este contacto No, Danilo Muchas gracias Muy amable Gracias, buen día Buen día El concejal de Frente Renovador Peronista Guillermo Paniagua Hablando con nosotros También sobre la renuncia De Jorge Ortega Y la nueva Y la designación Del nuevo director de tránsito Alejandro Mecina El día de Dios Sobre la herramienta